Los pobladores del distrito de Chavín muestran su voz de protesta en rechazo de los votos golondrinos. Por otro lado, los pobladores se encuentran molestos por este tipo de hechos, expresó el doctor Oscar Vilcamir Samarrique en una conferencia de prensa. Bueno, yo creo que he sido bastante claro desde el principio y he hecho una narración de los motivos que nos permiten tener los elementos de convicción y los medios de prueba. He hecho una reseña histórica inclusive de cómo ha evolucionado, digamos, la población electoral en Chavín. Y tendría que volverlo a repetir. El año 2006 hemos sido 1.255 electores. El año 2010 hemos sido 1.322. En relación al proceso anterior había un incremento de 67 electores, razonable. Y del 2006, del 2010, perdón, al 2014 ha habido un incremento de 1.568 que equivale al 118%. O sea, es totalmente desproporcionado. Eso significa que aquí, obviamente, que para esta última elección ha habido un incremento totalmente desproporcionado. Y además, es inaceptable que en una lista, en unas mesas, gane 105 contra 16. Y en solas tres mesas, él tenga casi el 50% de su votación obtenida del total de todas las mesas de sufragio, teniendo entendido que en Chavín ha habido 14 mesas de sufragio. Y solamente en tres, tiene el 50% de sus votos. Eso significa que en esas tres mesas están los bastantes golondreros. He dicho además que tenemos con nombres y apellidos, algunas, preliminarmente, nombres que tenemos, de algunas personas que no tienen absolutamente nada que ver con Chavín. No son yernos, no son nueras, no son nietos, no son absolutamente nada con Chavín. De haber ido simplemente por el tema de una prebenda o por el tema de alguna contraprestación. Y eso ha permitido que don Raúl Solano haya torcido la voluntad popular de los chavineros auténticos. Es contra eso, es con la que estamos. Y por esa razón que estamos con este pedido de nulidad. ¡Gracias!